1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 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 María es an angel in this life It speaks my love and the devotion It seeks for a sexual place to hide as she conquers all of my emotions Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que siquiera bebe de seguro te va a matar 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 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 Gracias por ver el video.